Varios funcionarios de la Fiscalía de Ciudad del Este realizaron una marcha por la Ruta 7 en horas de la mañana de este miércoles, exigiendo la ampliación presupuestaria para el sector. El pedido fue presentado a la Cámara de Diputados hace tres meses. Los funcionarios solicitaron que se apruebe el dictamen modificado de la Comisión de Presupuesto que establece que los funcionarios puedan contar con un aumento de salario de forma proporcional. Con la medida de fuerza, quedaron paralizadas la mayoría de las causas penales y solo se garantizan los servicios básicos, como denuncias y levantamiento de cadáveres en las unidades de turno y casos de extrema urgencia. La Cámara de Diputados podría tratar este miércoles o el martes próximo el proyecto de la ley que amplía el presupuesto del Ministerio Público, por más de 8.000 millones para el aumento del salario de los funcionarios. Para ello, los oficialistas aguardan la respuesta al Ministerio de Hacienda.